Acabamos de recibir el airdrop de Supra, ya podemos reclamar los tokens, este airdrop estábamos esperándolo desde hace bastante tiempo, de hecho hace más de un año que hicimos los vídeos explicándote cómo farmearlo y demás y ha llegado el momento, ya podemos reclamarlo, tenemos diferentes opciones y en este vídeo te vamos a mostrar cuáles son las mejores opciones que tenemos para sacar la máxima rentabilidad de este airdrop que hemos recibido totalmente gratis, así que no me voy a enrollar mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, tenemos aquí la landing oficial en la cual nos lo explican todo paso a paso, básicamente son tres simples pasos y de momento tenemos 16 días y 9 horas para poder reclamar los tokens, si has participado en este airdrop y tienes aquí los tokens más los puntos, estas estrellas, te animo a que lo hagas antes de que transcurra esta cuenta atrás, ya que si transcurre y no lo has hecho, lo más probable es que te quedes sin poder reclamar los tokens, esto es muy normal, lo hacen prácticamente todas las blockchains o todos los airdrops porque de esta forma lo que hacen es reducir el supply y de esta forma los tokens van a tener más valor, ya que finalmente hay menos en distribución o hay menos en distintas billeteras. En cualquier caso, el proceso de reclamo es francamente muy sencillo, nos lo escriben aquí en tres simples pasos. Paso número uno, debemos descargar la billetera oficial, se llama Starkey Wallet y para ello tenemos que hacerlo con la extensión de Chrome. He probado en Firefox que estoy actualmente y no me deja, pero no pasa nada, vamos a ir directamente a Chrome ya que al final es lo mismo. A continuación debemos conectar nuestra billetera directamente con nuestra cuenta, la cuenta que tenemos ya creada en Supra y por último establecer las preferencias de nuestro plan de reclamo, ya que tenemos diferentes opciones, como por ejemplo, aquí nos indica que tenemos una opción de 15 meses, es decir, nos van a ir dando durante 15 meses el 10% del total de tokens que tengamos durante estos 15 meses. Por otro lado tenemos otra opción en la cual serán 30 meses y también irán desbloqueando esto gradualmente durante todos estos meses. Durante estos 15 o 30 meses estaremos haciendo staking con lo que también estaremos generando intereses adicionalmente, pero para mí, bajo mi punto de vista, considero que es mejor la opción de 15 meses. Ahora después cuando instalemos la billetera pasaremos a detallar las diferencias entre estas dos opciones, pero como te digo, para mí esta opción me parece más interesante. Antes de continuar con la instalación de la billetera, estamos colaborando también con BingX, nos han creado esta landing page oficial en la cual tenemos estas dos promociones. Simplemente entras por el link que tienes abajo en la descripción del vídeo y te van a dar 100 dólares para operar en futuros. Esto es muy fácil de realizar, simplemente creas tu cuenta, a continuación debes verificarla y te van a dar estos 100 dólares que no puedes retirar como tal, pero sí podrás retirar las ganancias que obtengas con ello. Este bono tendrá una duración de 24 horas, así que tienes que aprovecharlo de forma rápida y por otro lado, una vez empiezas a utilizarlo, te darán este segundo bono adicional que también es de 100 dólares. La verdad que muy fácil de participar, tenemos todavía 12 días y una hora para poder aprovecharlo y es muy sencillito. No voy a entrar en mayor profundidad porque considero que es bastante sencillo. Pero si tienes dudas o cualquier sugerencia, te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que por aquí también vamos compartiendo todo este tipo de oportunidades, como esta por ejemplo del Exchange HTX, que también tiene cajas misteriosas y este airdrop que recibimos en Binance hace unos días, etc. Todo lo que vamos encontrando que nos parece interesante para compartir con la comunidad, lo vamos compartiendo de forma rápida y directa por nuestro canal y grupo de Telegram. Te animo a que te pases, serás bienvenido o bienvenida. Así que bien, ya estamos en Chrome, acabamos de instalar la billetera, la Starkey, para reclamar el airdrop de Supra y nos pregunta si queremos crear una nueva billetera o si queremos restaurarla con nuestra semilla. En este caso vamos a crear una nueva, le damos a esta opción y le pondremos un nombre. Le vamos a poner Satoshi, por si acaso le vamos a poner Satoshi Factory, y a continuación un password. Como siempre, procura que sea seguro y regusto. Nos da dos opciones para recuperar nuestra cuenta o más bien para almacenar nuestras palabras de seguridad. Esta opción fácil en la cual la podemos almacenar en tres diferentes localizaciones. O por otro lado, tenemos la frase de recuperación. Esta es la más interesante que deberíamos tener siempre en todas y cada una de las billeteras que instalemos. Esto es importantísimo, ¿vale? Esto es el santo grial de tu billetera, de tu economía y de tus bitcoins o cualquier que toneda que estés autocustodiando. Súper importante, ¿vale? Almacenarlo de forma segura. Le damos a Next y aquí a continuación debemos clicar en este botoncito para que nos revele estas palabras de seguridad. Y las debemos anotar siempre, especialmente que sea offline, ¿vale? Que no esté en un papel o en una captura en tu teléfono, en el ordenador, etc. Lo más importante es que esté siempre en papel e incluso en metal, grabarlo en metal. Una vez las tengas almacenadas, te va a pedir que introduzcas tres palabras en el orden que te vaya diciendo. Simplemente las introduces y le das a verificar. A continuación, ya nos dice que tenemos nuestra cuenta creada de forma exitosa. Le daremos a abrir wallet. En este caso es una wallet de Ethereum, ¿vale? Tenemos la red de Ethereum como principal y también tenemos la de Supra, aunque actualmente nos la ha conectado a la Tessnet. Y a continuación lo que vamos a hacer es vincular nuestra cuenta para decidir cuál será la emisión que queremos recibir de este airdrop. Y ahora ya sí, iniciamos sesión en nuestra cuenta de Supra. Ya nos indica aquí que tenemos el tiempo para reclamar este airdrop. Vamos a cerrar esta pestaña. Le damos a la pestaña de Set Your Climb Plane, ¿vale? Y aquí nos va a indicar lo mismo que estábamos viendo anteriormente. Nos dice que ya tenemos la billetera instalada. A continuación lo que tenemos que hacer es conectarla a nuestra cuenta, ¿vale? Nos aparece por la otra pantalla, la tenemos aquí. Y le vamos a dar a todo, ¿vale? Vamos a conectarla directamente y de esta forma ya podremos reclamar los tokens, ¿vale? Que será el paso número 3. Wallet conectada, le damos a continuar. Y aquí tenemos nuestra cantidad de tokens que hemos ganado, que han sido 45.500 tokens Supra. La verdad no está nada mal. Pero básicamente tenemos estos dos planes. 15 meses delegando estos tokens para que nos vayan dando intereses y vayamos recibiendo el 10% durante cada uno de estos 15 meses. O por otro lado tenemos este de 30 meses. En mi caso, yo lo tengo clarísimo. Prefiero ir recibiendo estos tokens cuanto antes. Creo que van a tener un valor bastante alto. Por lo que vamos a poder llevarnos una buena recompensa que probablemente podremos ir vendiendo mes a mes. O en mi caso, seguramente vaya poniendo diferentes tipos de órdenes para tratar de maximizar estas recompensas o estas ganancias, ¿no? Así que lo tenemos ya seleccionado en delegar los tokens. Tenemos también seleccionado lo de los 15 meses, ¿sí? Porque no hemos seleccionado 30 meses. Así que vamos a darle a confirmar estas preferencias. Así que bien, ahora ya lo tenemos todo. Hemos hecho todos los tres pasos correctamente. Tenemos nuestra billetera conectada de forma correcta. Y un poco más abajo tenemos aquí también las preguntas frecuentes. Desde las cuales he estado investigando un poco para ver cuándo será este primer pago. No lo he encontrado. Tampoco he visto el tema de los exchanges en los cuales va a ser listada y demás. Si tú tienes más información al respecto, te agradezco mucho que la dejes abajo en la caja de comentarios. Pero en cualquier caso, cualquier novedad, actualización o lo que sea, lo vamos a ir compartiendo de forma rápida y directa con nuestro canal y grupo de Telegram que tendrás abajo en la descripción del vídeo. Así que bien, ahora ya sí me despido. Vamos a estar haciendo directos todos los viernes. Si tienes cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier pregunta o cualquier inquietud que quieras dejar en los comentarios, la vamos a resolver todos los viernes. En todos los vídeos que vayamos realizando semanalmente, iremos haciendo una recolección de todas estas preguntas, todas las que consideremos interesantes. Para hacer un directo, conectarnos con la comunidad de forma directa, esto creo que es muy importante, y de esta forma tratar de resolverlas y aportar todo el valor posible. Ahora ya sí me despido, espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un super like, de verdad, que no te cuesta nada. Es algo que es completamente gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Ahora ya sí me despido, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.